Ahora estudiaremos el arquetipo de las soluciones contraproducentes. Las soluciones contraproducentes consisten en un ciclo compensador en el que se trata de cumplir un objetivo y tener una meta ideal, pero que en alguno de los puntos se puede cometer un error y se puede llegar a un problema mayor al que teníamos inicialmente. Entonces, como el conocido adagio, este arquetipo corresponde al remedio que es peor que la enfermedad. La primera solución contraproducente que yo identifique en Coca-Cola es basada en el hecho de extraer de manera sostenible el agua de las regiones vulnerables, teniendo en cuenta la comunidad y el medio ambiente. Entonces, ¿actualmente qué está haciendo Coca-Cola? Está extrayendo indiscriminadamente de regiones vulnerables ecológicamente. ¿Cuál es el objetivo? Crear y sostener una buena reputación acerca del cuidado ambiental. ¿Cómo vamos a lograr esto? Revisar la estrategia de Coca-Cola acerca del agua. Eso es lo primero que hacen. Luego, obtienen información acerca de las distintas zonas de las embotelladoras y las encuestas. A través de encuestas. Ellos necesitan tener información para así ayudarse en los talleres y comprometer a los empleados a la conservación del agua. Luego, realizan talleres para activar el compromiso de los trabajadores acerca del agua y se asocian con la OEU-WF. Y, por último, pues esto lleva a que tengan un conocimiento acerca de la olla de agua de Coca-Cola. Pero, ¿qué pasa si en la asociación con la OEU-WF la imagen de Coca-Cola está limitada a las opiniones de la OEU-WF? Incluso, si las contribuciones monetarias a los proyectos de la OEU-WF son algo básico para la asociación entre Coca-Cola y la fundación. La asociación está basada en los objetivos individuales de la empresa, es decir, no hay trabajo en equipo. Y, por último, ya Coca-Cola no va a cumplir con las metas planteadas acerca del mantenimiento y conservación de las cuencas. Entonces, aquí tenemos el ciclo reforzador, pero negativo, el efecto de bola de nieve. El siguiente ciclo, el siguiente arquetipo de las soluciones contraproducentes tiene como objetivo realizar proyectos que permitan involucrar a las comunidades en las acciones de Coca-Cola. Coca-Cola, el ideal sería que Coca-Cola y la comunidad convivieran de manera sostenible en el entorno de las embotelladoras, con la comunidad, con el hábitat y con la empresa. Coca-Cola tiene embotelladoras altamente tecnificadas que no ofrecen trabajo a las comunidades locales. Entonces, ¿qué se hace para solucionar este problema? Bueno, primero, ellos identifican siete embotelladoras que son abastecidas por las principales cuencas hídricas del mundo. Ellos conviven y comparten con las comunidades de dichas cuencas analizando su relación con el hábitat. Realizan una estrategia para reducir el agua extraída y reciclar el agua, devolviéndola a la naturaleza. Esto es la campaña publicitaria acerca de las 3R. Hace donaciones y obras de caridad a la comunidad de la zona. Promociona y publica sus acciones realizadas en las embotelladoras, como ya dije, en la campaña publicitaria, con el fin de ser reconocida como eficiente. Pero, si en este punto no se presta la suficiente extensión, aquí se puede caer en un ciclo negativo. Este consiste en, cuando Coca-Cola no considera que todas las embotelladoras están presentes, que no considera todas las embotelladoras, ya que no son solo siete. Él tiene presencia en 194 países, por lo que debe hacer un plan maestro en el que acapare la mayoría de la población. Coca-Cola continúa extrayendo recursos valiosos de las regiones. Y ellos creen que la responsabilidad social es sinónimo de obras de caridad y donaciones. No brindan oportunidades de trabajo a la comunidad. Por lo que se presentan conflictos entre la comunidad, porque hay pobreza y pocas oportunidades. No es que Coca-Cola se tenga que volver una empresa que tenga que estar dando como obras de caridad y que sea una fundación o algo así. Se trata de que ella compense lo que le está dando ese hábitat y esa comunidad con unas oportunidades de trabajo, una educación y que retribuya todo lo que le están dando. Coca-Cola no retribuye los beneficios dados por la comunidad y la naturaleza. En el otro arquetipo, observamos que como opción principal tenemos que Coca-Cola quiere reducir el consumo y la contaminación del agua. Por lo tanto, el objetivo es concientizar a los empleados de Coca-Cola acerca de la importancia del agua. ¿Cuál es la situación actual? Se consumen 200 litros de agua en un litro de Coca-Cola, que es algo bastante grande. Se realizan encuestas para remediar esto, se realizan encuestas para saber el conocimiento de los empleados acerca del agua. Se hacen talleres en cada embotelladora para concientizar a los empleados acerca del agua. Y se reduce el consumo del agua en el proceso productivo. La perspectiva estratégica se basa en la excelencia corporativa y Coca-Cola hace un uso eficiente del agua en las embotelladoras. Aquí todo es perfecto hasta que llega un momento en que se va a escasear el agua y Coca-Cola no va a ser capaz, o sea, Coca-Cola se le va a acabar el recurso y no va a saber qué hacer. Por lo que ella debe de pensar desde antes, qué es lo que está, cómo puede solucionar el problema, no solo internamente, sino a todo lo que está alrededor que ella afecta. No sé cómo Coca-Cola no tiene en cuenta la huella ambiental causada por los problemas de Coca-Cola. Coca-Cola no evalúa el impacto de la cadena de valores en el proceso del proceso en el medio ambiente. No hay interés en un panorama global acerca de la contaminación del agua y no hay contribución a la restauración de las cuentas. Por eso Coca-Cola no puede reducir totalmente su consumo y contaminación porque solo se dedica a la parte interna y no se preocupa por evaluar todo lo que está alrededor y lo que es más allá del sistema interno.